Ultra Televisión, aquí, donde tú te ves, te invita a iniciar un viaje a través de lo que es tuyo y nos identifica Mi tradición Mi gente Mi fiesta Mi campo Ultra Televisión presenta Así es mi tierra Que tranza mi gente bonita de Así es mi tierra, yo soy Cheque y bueno en el día de hoy nos encontramos aquí en Así es mi tierra El programa, su programa, mi programa, el programa de todo, de todo el mundo Saluda a toda la gente preciosa, hermosa que nos ve del otro lado del borde de rellenos yonates estates Bueno, a ustedes que están allá lejos, que no pudieron venir a la Feria de San Marcos 2013 Se lo perdieron, se lo perdieron bastante Y bueno, no se preocupen, no se preocupen porque bueno, en este programa nosotros vamos a presentar lo más relevante Lo más buena onda, lo más relajiento Todo lo más perrón que sucedió aquí en la Feria de San Marcos 2013 Va a ser para ustedes aquí así Y si no lo pudieron ver, que porque estoy quisiendo cocinar Que porque no sé qué, que los niños www.ultra.com.mx Ahí de volada, ahí sale, sale y va a estar todo cubierto Todo lo que pasó aquí en la Feria de San Marcos 2013 Ahí está, señora Así que bueno, vamos a empezar rápidamente este programita Con una cápsula muy muy buena Con el güero Morales que se fue al andador A cuantos días, con la gente Con las muchachonas, con las niñas Con toda la gente bonita de aquí de Aguascalientes En el andador de la Feria de San Marcos Así que vamos a ver, esto es Así es mi tierra Ya comenzamos Ambiente Y así es amigos de Ultra Televisión El día de hoy me vine aquí a los andadores De la Feria Nacional de San Marcos En su edición 2013 A preguntarle a la gente si ya ligaron Si los han querido ligar, si las han querido ligar A ver cómo se la están pasando en esta Feria Nacional de San Marcos Así que acompáñenme a ver qué es lo que me contestan Vénganse Oiga señor ¿Qué tal es la feria este año? Súper a gustísimo Ah mira, la señora es la que responde A ver señor ¿Quién manda? Ahí se vio Ahí se vio ¿Quién manda en este matrimonio? Y usted compadre es el que dice la última palabra ¿Ahí es? Sí Sí mi amor Ahí voy Y agachadillo y triste Oiga comadre Ahora sí usted Comadre ¿Cómo le hizo paligarse a este muchachón? Mira qué bonita peluca Qué bonito tu cabello Tu mamá sí que te lo cuida Brilloso y sedoso Ahí traes otra Oye compadre ¿Cómo te llamas? Oye mira Erasmo Catarino vino a la Feria de San Marcos ¿Cómo estás Erasmo? Bien a gusto Oye qué rica está la manzana Chido Lo agarró pedo Pedísimo lo agarré Ni tomaba Ni tomaba Entonces después de la boda vino la borrachera Claro Boda y bodachera Sí ¿Y cómo te la estás pasando aquí en la Feria? No, fenomenal Perfecto ¿Qué tomas? Perla Negra ¿Me das? Claro que sí A ver Mejor del popote ¿no? O bueno Oye si es Perla Negra Muy buena tu Perla Negra ¿Cuál es tu plan de esta noche? Divertirme al máximo Al máximo al 100 Claro que sí Oye ¿Cuál es alguna de las técnicas de ligue que han utilizado contigo en la Feria? Mirada La mirada Claro ¿Y caes? No, ellos caen ¡Ah! Claro O sea que tú la utilizas Sutil ¿Cómo estás? ¿Cuál te llamas? Rosario Platícanos un poco de esta moda del año 2013 en la Feria Porque se anda utilizando mucho Pues bien, las pelucas muy bien, muy modernas Muy bonitas se ven aparte, se ven muy bien Creo que van acorde a tu look también ¿no? A pantalón azul y así pues combina muy chido Sí Oye y esta moda dicen que viene de Europa Este año la implantaron aquí en la Feria de Aguascalientes ¿Qué te parece? Pues muy bien, que bueno porque mucha gente la ha adoptado Oye y tú ¿Cómo vas con el ligue? La Feria Pues es mi primera vez que vengo para acá Soy de Guanajuato De Purísima del Rincón, Guanajuato Un saludo para mi municipio Este pues acabo de llegar y está muy agradable la fiesta Muchas mujeres muy guapas Oye ¿Cómo se te hacen las mujeres de aquí de Aguascalientes? Muy guapas Pero ya puesto con todo para el ligue o qué? Pues vamos calentando primero con unas chelas Y ahora sí que se dé ligue Ah, o sea que primero las pones borrachas, carajo Pues yo también para no abusar, para estar iguales Abusadillo tu muchachillo Así es ¿Tú también eres igual? No, yo no, yo por eso lo traje a él para que él me enseñe El que las ponga borrachas y ya tú abusas Y ya más fácil Corridos de todos Muy bien, hermosas palabras Vamos a seguirle Mucho gusto compadre Oye ¿Cuál es la técnica del ligue de la Feria? ¿Cómo llegas? ¿Y qué les dices? Ah, mira yo soy el hijo de acá Y todo El hijo del papá de la canaca No, llegas y Ah, oye ¿Cómo te llamas? No eres hermana de tal persona Aplicas la típica de Adriana Adriana Así ¿Eres Adriana? No, es que estás igualita de guapa Ah, no Y ya se ponen el nombre ¿Verdad? Dicen, ah, si le cuadras Sí se llama Adriana No se les pide permiso Se sacan ¿Se sacan de la Feria? No, no, a bailar ¿Ves? Este incise a no querer ligar Y ahí sale todo lo que me contestaron La bola de borrachos Que se vinieron aquí a la Feria de San Marcos A disfrutar Uno que otro borrachillo Que andaba por ahí A medio, medio caidón Así que pues disfruten de la Feria sanamente compadres No anden haciendo lo que no deben Disfrútenla sanamente Yo me despido Sigan más aquí en Ultra Televisión ¡Vámonos! Ambiente ¿Qué tal? ¿Qué tal mi gente? Bueno Eso y muchísimas cosas más De noche, de día De tardecita Por la mañana De todo, de todo, de todo Se la pasaba, bueno Muy a gusto Aquí en la Feria de San Marcos En su edición Dos mil tres Y que bueno Ya cuánto falta para la otra Un año Ya mero Ya mero Ya mero empieza la otra Feria de dos mil catorce Que tiene que venir Tiene que venir No se la puede perder Y bueno Las muchachonas En Aguascalientes ¡Ay papá! Chula Además Prieto Una de las mujeres más bellas De toda la república Son de aquí De Aguascalientes Y vamos a ver con las chicas Del buen pedismo Que hicieron las suyas En los santos Y con toda la gente bonita Por la noche Así que vamos a ver Las chicas del buen pedismo Buen pedismo ¡Ay papá! Chicos de buen pedismo Nos encontramos una vez más Aquí en la Feria Nacional De San Marcos De Aguascalientes Donde en el ambiente Está todo lo que da Hoy es un día muy importante Aquí en la Feria Nacional Porque es el día de San Marcos El objetivo de esta fiesta De esta feria Y me encuentro al lado de Dani ¿Dónde? Dile Dani ¿Qué tal está el ambiente? Así es pues Nos venimos por supuesto Buen pedismo Aguascalientes Nos venimos al Moca A vivir toda la intensidad A bailar por supuesto Y como tú lo dices A disfrutar de esta gran Feria Nacional De San Marcos 2013 Pero ya no les platicamos más No es mejor Les damos una probadita De todo lo que se vive Aquí en el Moca ¡Vamos! ¡Venga! Cuéntame ¿Qué tal está aquí el Moca? Bien Acabo de llegar Pero bien ¿Qué te parece el ambiente? ¿Eh? El ambiente ¿Qué te parece? Me está gustando Me está gustando Porque está padrísimo ¿Te gusta el ambiente? Padrísimo Es el mejor antro de la Feria ¿Por qué lo recomiendas? ¿Qué hay aquí Que tiene tan especial el Moca? Es la única terraza Que hay en todo San Marcos Recomiendo que se vengan aquí Claro que sí Es 100% Que buena fiesta Buena música Excelente lugar Lo recomiendo a todo el mundo ¿Qué es con tus amigos? Con mis hermanas Y con mi cuñado Ok Vamos a preguntarle al cuñado ¿Qué tal te lo estás pasando Esta noche en el Moca? Soy padre La verdad Que muy buena noche En la Feria Seguimos aquí en el Moca Y me encontré con unas chicas Que traen todo el ambiente ¿Cómo se llama? Carla ¿Y tú? Mariana ¿Y qué tal te lo estás pasando Esta noche chicas? Super bien ¿Por qué prefieres venir aquí Al antro del Moca? Por las mujeres Por las mujeres Perfecto ¿Recomiendas que se vengan a este antro? Sí, la verdad que sí Amigos ¿Por qué prefieres venir aquí al Moca? Por la seguridad El ambiente Y el antro está padrísimo Es un lugar muy diferente A todo lo que ha habido Y la verdad es que está padrísimo El ambiente ¿Cómo? ¿Cómo le bailas a tu novio? Que se vea Eh, 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 eh Solo, 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 solo Entonces invitan a todos nuestros chicos puerpedistas A que vengan al Moca Sí, vengan todos al Moca Bueno, pues como vieron Este es el ambiente que se vive Aquí en el Moca En esta mejor feria La Feria Nacional de San Marcos 2013 Nos la pasamos muy bien Nos la pasamos más que bien Aquí todos estos chicos andan con todo Bebiendo con ritmo ¿Qué más se puede pedir? Es obvio La Feria Nacional de San Marcos Aquí en Aguascalientes Adiós, igual Adiós Hasta bailecito me tocó, amiga ¿Eh? Sí te vi Sí te vi Yo dije, hola, ¿qué? Pues amiga, no, no ¿Por qué no? Yo sé que sí De eso sacas esta feria, ¿no? Pasadla bien Ya lo grande Bueno, pues recuerden Buen pedismo Aguascalientes Estará en todos los anchos Esta Feria Nacional de San Marcos Yo soy Dani Yo soy Cristina Y nosotros nos vemos para la próxima Hasta luego Buen pedismo ¿Qué tal? Yo les dije Yo les dije Chulada de maíz preto Se la contrataron bien a gusto A las niñas en el moca Con la pandilla del buen pedismo Este programa está bastante bueno Chéquelo Toda la gente Así es mi tierra Muy buena onda Ha llegado el tiempo De ir a un pequeño Así chiquitico Chiquitico corte comercial No se me mueva Ni se me levante Porque sigue más Y mucha, mucha buena vibra Vamos en corte comercial, mi gente Así es mi tierra Regresamos Chau Gracias por ver el video.